¡Duelo trascendental en la DirecTV Live Centro by Spalding! Los dirigidos de Claudio Labrín siguen acortando la ventaja de los líderes. El cuadro de Héctor Vera quiere asegurar su puesto en playoffs. En la cancha, José Bravo y Manuel Barrios, dos venezolanos frente a frente. Municipal Puente Alto versus Español de Talca, domingo solo en CDO, el canal del básquetbol chileno.